a abrir un poco la mirada hacia el futuro y decir, bueno, muy bien, esto es lo que tenemos hoy aquí o por lo menos una pequeña muestra, pero también podemos generar cosas nuevas. Y bueno, es un ejercicio a través del conocimiento que él tiene de la isla, de los retos a los que se enfrenta, de las oportunidades. ¿Qué nos puedes contar Héctor? ¿Qué visionas tú? Y así es como se pueden generar iniciativas. Aquí tenemos un ejemplo. Gracias, Eugenia. Bueno, yo quería aprovechar los siguientes minutos para compartir con vosotros algunas ideas o reflexiones en torno al capital humano y al talento que tenemos aquí en la isla para poder generar este tipo de empresas y actividades económicas que nos están dando a todos la idea de que hay una manera de hacer las cosas diferente y que sintoniza además bastante bien con estos reclamos o estas sensaciones que tenemos como colectividad después de la crisis o dentro de la crisis, de buscar que las cosas sean más justas, que el horizonte laboral y profesional que tengamos todos pues sea más estable y más enriquecedor, que aquellas actividades que estemos involucrados en hacer y participar tengan un componente social, ético y sostenible, etc. Entonces se me ocurrió que podíamos charlar unos minutos sobre el tema del capital humano y del talento. Y me pareció oportuno, por ejemplo, también ponerlo en el contexto de que en un informe muy reciente, la OCDE, pues publica un índice de hacia una mejor vida, Better Life Index, que en el caso de España destacó dos oportunidades de mejora. Una es la mejor distribución de lo que ellos consideran la riqueza y la otra era la educación, en términos muy generales. Tenemos la educación, no solamente la educación primaria, secundaria, la educación superior, toda la instrucción, la formación profesional y cualquier otro tipo de actividad que haga transferencia de conocimiento y de experiencias. Cuando hablamos de la riqueza y cómo acceder a una mayor o mejor riqueza, también se me ocurre pensar que tenemos que poner en valor aquellas cosas que tenemos, los que no solo producimos bienes o servicios, sino que tenemos también conocimientos y habilidades y competencias que podemos ayudar a desarrollar a los demás, a enriquecer proyectos como lo que pretendría o de creación de actividades. Y entonces, para ello, en la siguiente diapositiva, pensaba en el caso de Mallorca. Yo también soy un enamorado de la isla, aterricé aquí hace unos 13 años y la verdad es que pienso quedarme para el resto de mi vida. Y una de las cosas que he visto y aprendido en los últimos meses, a asociarme con todos los compañeros que hemos estado trabajando en este proyecto, es darme cuenta que en la isla contamos con una capacidad increíble de personas con experiencia en todos estos sectores que hemos visto, las diapositivas anteriores, personas con experiencia en el sector privado, en el sector público, en el sector de ONGs, personas que han trabajado en diversidad de roles y proyectos en diferentes países y que estamos todos concentrados aquí en la isla, deseando poder aportar todo ese cúmulo de experiencia, de técnicas, de herramientas, de poder acompañar a las personas, tanto a aquellas que se están formando, que están tratando de acceder a un puesto laboral, que están intentando reciclar su actividad profesional de trabajar para una empresa y trabajar por su cuenta ajena, creando un producto o un bien o un servicio que puede ser de valor para toda la comunidad. Y también sé, me consta, que hay una tremenda demanda de ese tipo de conocimiento, de actividad. Y el problema, que está un poco representado por esta foto, es que la oferta y la demanda no están llegando a conectarse de una manera, por lo menos, que sea eficiente, eficaz y que realmente esté dando una mayor satisfacción tanto a las personas que estamos deseando compartir esa riqueza que hemos acumulado en décadas de experiencia profesional, como aquellas que lo están necesitando para poder entender cómo situarse dentro de una economía que ya ha roto con muchos paradigmas. O sea, aquellas ideas que teníamos tal vez mi generación, incluso una generación después de la mía, que era que vamos a acceder a un puesto de trabajo que afortunadamente será fijo, que será dudadero y que nos va a permitir incluso jubilarnos en la misma empresa. Bueno, esa realidad ya prácticamente no existe y ya hay un colectivo muy importante de personas que por edad y por género y por otra serie de condiciones, pues por lo menos seamos conscientes de que esos puestos de trabajo tal vez ya no van a estar disponibles. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas, con ese talento y esa capacidad? Tenemos que poder encontrar maneras de unir esa oferta y esa demanda para poderles acompañar y para poderles ayudar a crear valor. Pensemos que en la economía nosotros estamos poniéndole valor continuo a las cosas que compramos, que producimos, que intercambiamos. Bueno, pues la experiencia y el conocimiento es un valor que tiene que estar mucho más potenciado. Y ya por último, para ponernos un ejemplo de uno de los conceptos que se maneja mucho dentro de esta economía del cuarto sector. Bueno, las empresas que se identifican con el cuarto sector hablan mucho de una economía de beneficio, for benefit, y se refieren a un beneficio que va mucho más allá, por supuesto, del beneficio económico. Hablan del beneficio social, del impacto positivo en el medio ambiente. Esa economía de impacto también se articula dentro de un concepto que es el de la megacomunidad. Y una megacomunidad, para el caso de este ejemplo concreto de la educación, la enseñanza, la formación profesional, pensemos que es como que si en esta sala tuviéramos la oportunidad de identificar a todas aquellas personas, instituciones, sectores, que tienen una voz y una capacidad de actuar sobre cómo mejorar y potenciar y enriquecer esa experiencia de la enseñanza y la transformación a través de la educación y la formación. Y que pudiéramos hacer un listado de todas aquellas cosas que nosotros creemos que son ahora necesidades a corto, medio, largo plazo, aquellas cosas que pensamos que son retos y dificultades y cómo resolverlos y aquellos recursos que necesitamos para poner en marcha esa actividad y que entre todos estos interlocutores pudiéramos consensuar, pactar y llegar a un acuerdo para poner en marcha medidas muy concretas por un límite de tiempo y que tuvieran un efecto muy positivo y muy medible en aquellas personas que son el objetivo, esta colectividad. Y entonces pensamos que hay cosas que se están haciendo, por supuesto, pero quizá tenemos que darles otro tipo de vuelta para que sean más conocidas o que haya más personas que puedan participar que todavía no están incluidas en ese concepto de la negra comunidad. Pero creo que, bueno, eso es un pequeño esbozo solamente para decir que en la isla existe una capacidad para poder hacer cosas muy enriquecedoras por parte de las personas. Hay una necesidad muy amplia de personas que necesitan y quieren poder adquirir ese tipo de herramientas para poder luego ofrecer y aportar ese valor. Y de parte nuestra, pues estamos muy abiertos a que nos deis vuestras sugerencias o que si queréis sumaros a este tipo de esfuerzos, pues ya al finalizar el coloquio, pues estaremos disponibles para poder tomar nota o nos dejáis ver sus contactos para seguir charlando de esto. Muchas gracias. Esto es una de las cosas que podría pasar en Mallorca, pero podría pasar muchas más. Quizás se os está ocurriendo, ah, pues mira, a lo mejor lo que yo tengo en marcha, pues me podría encajar aquí y me estoy encontrando en un contexto en el que a lo mejor pueda encontrar socios en el camino. Bueno, abramos esos interrogantes y dejemos que la imaginación vuele y permitámonos soñar. No es fácil y un poco el siguiente vídeo lo que nos plantea es el reto al que realmente nos estamos enfrentando. A ver si lo vemos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y la propuesta desde el cuarto sector es parar, recoger a los compañeros por el camino y hacer ese camino juntos. Gracias. Pero como decía Jorge, otro de los impulsos que tira adelante el cuarto sector es nuestra intención de materializar y de ofrecer aspectos muy, muy, muy tangibles de cosas pequeñas o más grandes que se puedan hacer desde ya. Bueno, no queremos excusas, sabemos que no las hay, que solo nos las ponemos nosotros. Y aquí os queremos ofrecer, mirando en un plazo de dos o tres meses, vista qué cosas hasta el 4 de septiembre, ya os queremos por qué, el 4 de septiembre, qué podemos hacer nosotros a partir de ahora. Si algo de lo que hemos visto aquí, algo de lo que nos ha llegado, nos ha tocado, siento la necesidad de moverme con esto, de hacer camino con esta gente o de juntarme con otros y hacer un camino parecido. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, tenemos en marcha, realmente, Eticentre y la Cátedra Bancaja de la UIC, un concurso de ideas que publicitaremos, si ellos no lo han hecho ya, que no lo sé, las bases, un concurso de ideas de innovación social, pues con la idea de eso, de fomentar nuestra creatividad y de darnos el espacio para soñar y materializar esos sueños.